Buenas tardes, mi nombre es Manuel Román Lacayo, soy el subdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Es mi placer darles la bienvenida a dos personas que estimo mucho. Primero tendremos a Mario Sánchez, investigador del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua. Y tenemos a Pedro APX Molina, un caricaturista galardonado, el ganador del premio María Morse Cabot de 2019, además de ser publicado tanto en Confidencial como en CounterPoint aquí en los Estados Unidos y ser sindicado. Una persona que muchos de ustedes pueden ya estar familiarizados con su trabajo. Entonces la idea de hoy es de hablar un poco en el tiempo que tenemos acerca de los eventos que llevaron al 18 de abril y el finales de abril de 2018 en Nicaragua a una situación que culminó en algo inesperado y que ha tenido secuelas que nos siguen, siguen siendo evidentes aún hoy en día en la vida cotidiana. Entonces la idea de ilustrar, de enmarcar estos eventos y de tal vez dar un poco de tirar algo de luz hacia lo que se puede esperar y a la situación actual que verdaderamente no es muy conocida más allá de la frontera del país. Entonces sin sin más a qué referirme quiero presentar a Mario Sánchez para que le dé comienzan hasta en nuestro evento de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh por esta oportunidad de compartir, de reflexionar e incluso discutir sobre la problemática de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Yo voy a tratar de abordar, digamos, cómo fue que llegamos a esta crisis sociopolítica de Nicaragua, conocida como el la rebelión de abril. Entonces estamos hablando de una de las mayores crisis sociopolítica que ha sufrido el país de Nicaragua en los últimos 40 años. Hay una alteración del orden constitucional y hay una supresión del Estado de derecho en Nicaragua. La respuesta del gobierno no sobre la crisis de abril sino muchos años antes ha prevalecido en la violencia e incluso la violencia letal. Esta se intensificó, se amplificó a partir de la rebelión de abril pero se viene sufriendo durante varios años la problemática de la represión frente a algunas acciones contenciosas. Incluso organismos de derechos humanos nacional e internacionales han documentado y han señalado crímenes de derechos humanos en el caso de Nicaragua. Se ha instalado un estado de terrorismo, un estado terrorista en Nicaragua, o terrorismo de estado, que ha provocado en esta crisis más de 328 asesinatos, entre ellas 29 niños y niñas, más de 5.000 detenciones y secuestros. Muchas de estas personas han sido torturadas física, psicológica e incluso sexualmente. Hay más de 100.000 personas que se han visto forzadas al exilio por los niveles de persecución, de asedio, e incluso graves amenazas de muerte a la integridad de las personas en un estado de total indefensión jurídica e impunidad. Hay más de 2.000 heridos, muchos de ellos son jóvenes, campesinos, gente de algunas comunidades donde levantaron sus tincheras o barricadas como un mecanismo de defensa. Hay muchos jóvenes que están sufriendo depresiones y las secuelas de esta represión. Hay más de 100 presos políticos actualmente, horreos de conciencia, y que muchos de ellos están siendo sometidos a procesos judiciales y viciados sin ninguna garantía del debido proceso. Hay una práctica de reencarcelamiento de los que han sido escarcelados y otros están sufriendo el asedio policial, donde no les permite ni siquiera poder salir de su casa o les están provocando lo que llamamos una muerte civil, porque no pueden ni siquiera salir a trabajar, o derecho a la organización, a la movilización. Ha habido también la práctica de la confiscación de bienes y patrimonio de algunas organizaciones, medios de comunicación independientes, y ha habido también una estrategia de terrorismo fiscal, que es un mecanismo que se está implementando contra algunos medios como el Canal 12, en esa lógica. Para entender un poco de esta crisis, hay que reconocer que tiene raíces históricas, estructurales, y un eslabón, un antecedente muy importante, fue las elecciones que hoy se celebra 31 años de las elecciones fundacionales de la democracia en Nicaragua en 1990, que permitió por primera vez la participación multipartidaria y competitiva. Esta elección permitió reencauzar la contienda política que estaba materializada en un conflicto armado o una guerra fraticida dentro del marco constitucional, y permitió también la alternancia del poder del frente a, en este caso, a la 1, que estaba liderada por Violeta Barrios de Chamorro. También se tradujo en un incentivo al desmantelamiento del conflicto armado. Sí, hay que reconocer que esta transición chocó con otras transiciones, la económica y la institucional. La económica, podemos decir, lo que llamamos la oleada neoliberal, que se implementó no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica y en muchos países de América Latina, en la cual Nicaragua pasó de una economía centralizada, controlada por el Estado, a una economía abierta, donde fluctuó el libre mercado, y donde también se implementaron políticas de ajuste estructural en esa loica. Y hay una reforma o una transición institucional por la reforma del Estado, donde el Estado cambió su rol, su función principal, que antes era el Estado de bienestar, a un Estado facilitador de estas reglas del juego de la economía del libre mercado. Sí es importante mencionar que hay una deuda histórica en materia de derechos humanos en esta transición que se inició en el año 90. En materia de esclarecimiento de la verdad, no hubo informe en la Comisión de la Verdad exhausto, detallado, que determinara responsabilidades de las graves violaciones de derechos humanos, y tampoco hubo sanción de los mismos hechos. Tampoco se implementaron algunas acciones que garantizaran la no repetición y algunas iniciativas de depuración de algún aparato represivo. Por mencionar algún ejemplo, lo que se conocía como el Departamento General de la Seguridad del Estado, que era conocido como la DGC, llegó a formar parte de lo que se llamaba el Directorio de Información para la Defensa del Ejército. Prácticamente se transfirió esta instancia, muy cuestionada y señalada por las violaciones de derechos humanos, al Ejército y quedó operando desde dentro. Esta situación tuvo su defecto hasta la fecha, porque a dos años del desmantelamiento del conflicto, la OEA documentó más de 1.400 denuncias de violaciones de derechos humanos contra el campesinado que habían sido miembros de la Resistencia, y el Senado hizo un informe en 1992 también, donde se documentaron más de 214 ejecuciones o asesinatos de comandantes o comandos de la contra. También tuvo dificultades en el proceso de re-institucionalización. Todos sabemos que en los años 80 se le impregnó un talante partidario a las instituciones del Estado, se hablaba de la policía sandinista, del ejército sandinista. Entonces, en esta transición hubo esfuerzo de recuperar la institucionalidad, refundar el Estado y también transitar a una democracia que tuvo alcance ilimitado y tuvo naturalizas reversibles, porque no contó con el apoyo y el compromiso afectivo de la oposición y de todos los actores de la sociedad. Y esta es una de las grandes elecciones que nos queda en Nicaragua. Bueno, ya entrando en materia a esta dinámica, podríamos decir que la estrategia de retorno y permanencia en el poder del actual régimen inició con dos, bajo tres líneas. Una de estrategia de control del poder horizontal, que era todo un proceso, digamos, de reforma y de pactos políticos que permitió, digamos, una remodelación y control de los poderes del Estado a partir de 1995 cuando se reformó la Constitución y ahí se cambiaron los criterios de elección y selección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que es una instancia muy importante en aquel momento, ¿verdad?, en toda institucionalidad. Y también el pacto alemán Ortega en 2000 permitió, digamos, toda una estrategia de control de toda la aparataja del Estado bipartidista por los dos caudillos y de alguna manera fue creando las condiciones para que Ortega pudiera retornar al poder cuando se reformó la ley del sistema electoral y el rango con el cual podía ganar la presidencia, en este caso disminuyendo al 35% con mayoría de votos y no tanto al 45% con una diferencia al menos del 5% que hasta estaba establecido, ¿no? Luego tenemos la estrategia de control del poder vertical que tiene que ver, digamos, con todo el control y la implantación de una estructura sociopolítica partidaria en los territorios. Esto se logró una vez que Ortega volvió al poder en el año 2007. Y esto se logró a través de la, digamos, la aprobación de dos decretos ejecutivos presidenciales que permitieron la creación, digamos, de los comités de participación de poder ciudadano y los caminete de poder ciudadano. Esto lo que afectó fue, digamos, los mecanismos de participación ciudadana que antes eran pluralistas, multipartidarios, quedaron restringidos a espacios centralizados por el partido y el poder y con una estructura vertical. Estas estructuras territoriales se volvieron los canales para implementar los programas sociales asistencialistas, algunos financiados con la cooperación venezolana, que fueron más de 6.000 millones de dólares, con usura cero, hambre cero, un techo digno que se fue, digamos, manejando. Esto permitió una estrategia de proselitismo electoral, afianzar una base social del partido y toda una clientela en esa lógica, ¿no? Bueno, un poco estaba planteando la naturaleza de esta crisis, ¿verdad?, que es una crisis de la más grave que hemos sufrido, ¿verdad? Ahí teníamos el tema de la alteración del orden constitucional, que ha sido algo documentado ampliamente por organismos nacionales, internacionales, de derechos humanos. Tenemos la suspensión del Estado de Derecho. Los nicaragüenses no tenemos derecho a nuestras libertades fundamentales, constitucionales, ni siquiera las mínimas. Hay una indefensión total de nuestros derechos, ¿verdad?, totalmente. Y ahí tenemos el saldo de lo que representó esta crisis, ¿no?, en términos de víctimas letales, detenciones, el volumen de personas desplazadas, la cantidad de heridos, la cantidad de presos políticos que todavía existen y que están sufriendo tratos inhumanos en las cárceles y siendo sujetos de juicios viciados, ¿verdad? Yo he mencionado un poco los antecedentes históricos que acaba de relatar sobre el tema de la transición. En Nicaragua, esta transición que se inició política fue inconclusa y además fue una transición fallida por los factores que ya mencioné y la lección que nos deja es que heredamos una institucionalidad bastante frágil, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo, ¿no? Luego tenemos las tres líneas que el régimen o, digamos, el frente liderado por Ortega le permitió llegar al poder y mantenerse en el poder. Teníamos la estrategia de control de poder horizontal que era cómo el ejecutivo neutraliza la intervenencia de los poderes y lo subordina a sus intereses específicos. Y la estrategia de control de poder vertical que es una estrategia donde se implanta una estructura política partidaria un tendido territorial a través de los gabinetes y los comités de poder ciudadano que han ido cambiando el nombre pero que siguen operando y se coordinan con todas las carteras del Estado y con los gobiernos locales. Y por último tenemos la, digamos, lo que podríamos llamar la coordinación, la estructuración de los mecanismos de represión y violencia política que es toda una maquinaria que más adelante les voy a explicar. Este es más o menos como una síntesis de este proceso de, podríamos llamar, de democratización o un proceso, digamos, de regresión de la democracia o lo que se había logrado en esa transición que se había iniciado. El control del poder electoral permitió implantar un régimen de apartheid político, un régimen excluyente. El poder judicial permitió ir creando las bases de un sistema de impunidad ante los mecanismos de represión y también una estrategia o un aparato de represión también a través del poder judicial y también el ministerio público. Y luego tendríamos, a través de este sistema electoral controlado y viciado, se permitió, digamos, saturar la asamblea legislativa que hoy cuenta con la mayoría calificada y cualquier ley puede ser aprobada ad hoc al Ejecutivo e incluso leyes que riñen con la Constitución y que son leyes represivas que atentan el Estado de Derecho. Aquí tenemos algunas ideas que tienen que ver con los mecanismos de manipulación electoral que han sido estudiados por varios expertos, Salvador Martí, Puy, Andrés Scheller y otros que tienen que ver, digamos, con esta apartheid político. Se violenta el derecho al objeto de la elección, por ejemplo. Cuando Ortega logra, a través de la resolución, digamos, de la sala constitucional de que el decreto 147 queda sin efecto, él puede reelegirse de manera indefinida. Incluso se permite la candidatura a la vicepresidenta que en este caso es su esposa que realmente debería ser prohibido por el grado de parentesco. Se restringe el rango de opciones, se han excluido rejecciones como ya está en algunos momentos y otras fuerzas políticas e incluso a candidatos específicos. También la formación de preferencias, ¿verdad? El financiamiento antes era preelectoral, se volvió pude electoral y esto le da ventaja al frente porque era partido del gobierno que utilizaba toda la estructura y la aparatada del Estado. Y luego tenemos el tema de los agentes de decisión y es que el sistema electoral el Consejo Supremo controla la cedulación y la cédula es un requisito básico para poder ejercer el voto. Entonces, en muchos territorios que eran controlados o que eran bases, digamos, de la resistencia campesina o que eran, digamos, oposición, se restringió el acceso a la cédula y eso generó varios episodios de violencia en muchas elecciones, tanto municipales como presidenciales, en territorios como el centro norte del país, Ciudad Antigua, Bosonte, Nueva Guinea y otros territorios. Y luego está todo el tema de la expresión de preferencia, donde los comités de liderazgo sandinista en todas las instituciones del Estado acosaban, forzaban, presionaban a los trabajadores públicos que tenían que participar en el procedimiento político, tenían que votar por el partido en el gobierno y tenían que defender el voto. Entonces, había todo un proceso, digamos, muy controlado que dificultaba. Y un elemento que vale la pena mencionar también es el tema, digamos, de las consecuencias de las decisiones. Durante estos, digamos, 13 años se han destituido más de 40 alcaldes y más de 28 diputados. Este es más o menos para ver la eficacia de estos mecanismos de control del poder horizontal, donde podemos ver cómo a través del Consejo Supremo Electoral se logra, digamos, saturar la Asamblea Legislativa. Ustedes pueden ver la barra negra en la del frente la barra gris son todos la oposición. De igual manera se logró el control territorial de la alcaldía más de 135 y apenas quedan 18 de otros partidos. Entonces, ahí vemos nosotros cómo este sistema de control de los poderes es correcto. Esa barra, ustedes pueden apreciar ahí cómo este régimen de autoritarismo electoral o de aparte político permitió, digamos, el control del poder legislativo y además permitió el control de todo el consejo municipal de nuestro territorio. El tercer mecanismo es lo que podemos llamar la insurgenización de la violencia y el aparato represivo. La represión y la criminalización ha sido algo que se ha ido, digamos, sedimentando y insurgenizando durante estos años desde que llegó Ortega el poder y ha tenido la intención de suprimir la movilización, de mantener las condiciones previas para la organización y la acción política, infundir miedo incluso y ha llegado a niveles del terror, digamos, como ha sido recientemente con la crisis de abril. También se ha caracterizado por un nivel de planificación y coordinación. Hay estructuras estatales que se han involucrado desde la alcaldía, la policía, incluso ha habido cierta colaboración, digamos, del ejército y estructuras para estatales que se han venido involucrando en este proceso. Y ha estado dirigida toda esta maquinaria represiva y de control a actores claves que han tenido un perfil contencioso y que han exigido sus derechos, derechos políticos, derechos ambientales, incluso derechos que tienen que ver con la salud sexual reproductiva, derechos con la pensión, en el caso de los jubilados. Entonces, ustedes pueden ver campesinados, adultos mayores, comunidades indígenas que han tratado de defender sus territorios y áreas protegidas y agregar que todo este control y deterioro de las instituciones ha tenido una lógica que tiene que ver con la consolidación de un régimen desigualitario, un régimen de acumulación por despojo que ha estado relacionado con el enriquecimiento de toda esta clase política económica de estas élites que están vinculadas con la familia y el partido en el poder tuvo, digamos, cierta complicidad del sector empresarial y que tuvo su ruptura en el 2018. Nicaragua es uno de los países con mucha desigualdad, igual que Centroamérica y es uno de los países también que ha sido señalado por sus altos niveles de corrupción y su poca transparencia. Ustedes pueden ver ahí el último informe de transparencia internacional en Nicaragua el país considerado más corrupto en Centroamérica, el tercero en el continente americano y a nivel mundial ocupamos el puesto 159 en términos de transparencia en la administración pública. Ortega ha consolidado un modelo neoliberal extractivista que ha ejercido mucha violencia por el despojo de los bienes, los medios de vida y los territorios. Aquí tenemos el auge y el boom de la minería metálica, todo el tema de los monocultivos, la implementación del turismo oligopólico, los megaproyectos como el caso del Gran Canal que reactivó la movilización campesina y que también fue la expresión digamos de mucha represión donde se recorreció más la represión con el campesinado tuvieron más de 90 marchas ¿verdad? Y no hubo ni siquiera un espacio de diálogo o negociación ¿verdad? Y luego ha habido una política de tolerancia a todo el tema de la colonización violenta de los territorios indígenas del Caribe y el tráfico de tierra ha sido un tema bastante sensible. Ya para ir cerrando en la siguiente diapositiva podríamos puntualizar algunas lecciones de toda esta trayectoria para más o menos entender cómo hemos llegado a esta crisis. Una lección que nos queda de la transición política y el desmantelamiento del conflicto es que realmente para desmantelar y construir la base de una paz sostenible realmente tiene que darse cabida a un nuevo orden político a una nueva forma de relación en la sociedad entre los actores ¿verdad? Y lograr la reconciliación sobre la base de desclarecimiento de la verdad y de la justicia. Esa ha sido una deuda que está presente y es una elección para la actual crisis. Segundo, la agencia sociopolítica nos dejó al descubierto cómo los niveles de letalidad pueden ser alcanzados por un régimen autoritario autocrático cuando logra tener el control de todos los poderes sin ningún contrapeso institucional. Tercero, la crisis también pone en evidencia el agotamiento de un modelo autoritario de acumulación de riqueza que realmente fue rechazado y que fue cada vez más confrontado por distintos actores del movimiento nacional antiminero, del movimiento campesino, del movimiento ambientalista, organizaciones de derechos humanos, etc. A pesar de que ha habido una crisis y una recesión democrática, es interesante constatar que el pueblo nicaragüense y la ciudadanía está haciendo una apuesta decidida por luchar por la democracia como un régimen político que permita la mejoría de sus condiciones de vida y el restablecimiento de sus derechos que han sido violentados. Y plantear que toda transición en este contexto o cualquier desenlace pacífico tiene que sustentarse por una elaboración sobre este pasado que está relacionado con las raíces históricas de esta crisis y segundo, como dice Carlos Bernstein, hay que ir a las raíces profundas de esta crisis y cambiar las formas de relacionarnos en Nicaragua. Lo dejaría ahí, ¿verdad? La presentación y dejaría la palabra pues a Pedro, ¿verdad? Y bueno, a vos Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Sí, Pedro, procede porque creo que vamos en... Gracias, gracias. Ok, gracias. Entonces, pues, gracias por todos los detalles, Mario. Yo creo que son los más importantes, ¿no? Conocer en datos duros cómo es que ha venido, digamos, degradándose nuestro país. Yo voy a tratar de lanzar algunas luces acerca de... Esos son los datos, ¿no? pero cómo se vivió, cómo se ha vivido desde 2007 la situación de Nicaragua desde el punto de vista del pueblo, desde el punto de vista de quienes vamos viendo día a día qué es lo que va pasando en nuestro país. Recordamos, como decía Mario, que debido al pacto corporativo que los empresarios y la dictadura mantuvieron por mucho tiempo, se vendía la idea de que en Nicaragua las cosas iban bien, pero en realidad iban bien solo para un grupito. El resto o había visto una mejoría pírrica o no había visto ninguna del todo o al contrario, estaba comenzando a notar que las cosas iban a peor. Esta es una caricatura que habla un poco acerca de eso, ¿verdad? que nos decían que economía, bueno, vamos bien, vamos bien, ¿no? Vamos, dicen, claro, cuando la política iba para el carajo y la situación nacional, las relaciones sociales, todo lo que estaba pasando en la sociedad misma también estaba sufriendo. Entonces, esta es una caricatura sobre eso. Luego, siempre sobre el mismo tema, ¿no? O sea, Ortega, es una de esas ironías del país en el que vivimos. Ortega todavía, él se domina como alguien de izquierda, como alguien socialista, como esto y allá, como revolucionario y el resto, pero Ortega ha sido el mejor alumno del FMI del Banco Mundial y el resto le ha valido. Su gobierno, su régimen se ha basado en tratar de estar bien con los grandotes afuera del país y con los grandotes adentro del país y que el resto se caiga a pedazos porque le vale. Esta es una caricatura que ejemplifica un poco eso que dice la pared de honor, ¿no? El reconocimiento del FMI, el Banco Mundial, pero claro, todo el resto alrededor se está cayendo. La democracia, el Estado de Derecho, el sistema de justicia que es una porquería en nuestro país, acá ejemplificado. Siempre en el mismo tenor, ¿no? De cómo ellos se quieren vender como los revolucionarios, como los diferentes, como los... ¿verdad? Esta otra caricatura que va acerca de cómo ellos pues trastocaron la constitución para poder permitirle a Ortega que hiciera y que se hiciera por cuanto tiempo él quiera, ¿no? Entonces, el jefe de la bancada sandinista en la asamblea dice, por esto es que el sandinismo ha derramado sangre, trayendo un papel que dice, reelección indefinida y militarismo fortalecido. Así es, compañero, el general debe estar muy orgulloso de nosotros. Claro que ellos supuestamente están hablando del general Sandino, pero yo creo que era otro general. En este caso, el general Somoza, el que estaba y estaba muy, pero muy orgulloso de ellos. Esta es una de las historietas para poner en contexto acerca de las desigualdades que van de mano con las locuras a las que nos han acostumbrado a vivir en Nicaragua. Y esta es una comparación que yo hacía en una historieta en confidencial. Le decía, con 20.000 dólares se pueden producir unas 40 manzanas de maíz. También, con dichas cifras, se pueden producir unas 60 manzanas de frijol. En el año que yo hice esto, había un serio problema de escasez de frijol. O comprar unos 521 quintales de este mismo grano, poniéndolo incluso 4 pesos más caros que como los compró originalmente Navasco. Vuelvo a recordar, había un serio problema de escasez de ese grano cuando yo hice esta caricatura. También, con esa cantidad, se pueden comprar canastas básicas completitas para 42 familias nicaragüenses. ¿Verdad? ¿Saben qué otra cosa cuesta? 20.000 dólares cada una de estas porquerías. Y tenemos cientos en Nicaragua, cientos. Eso le ejemplifica la indolencia y la ridiculea al mismo tiempo de este régimen en la forma en que trata al pueblo. Aquí hay otra caricatura más hablando de eso, ¿verdad? Que siempre, ustedes recuerdan cómo veíamos salida el presidente del COSEPA, los miembros de otras cámaras empresariales, ¿verdad? Diciendo, ay, que Nicaragua va bien, que Nicaragua va bien, y los pobres, la gente, digamos, de clase media, clase media baja, poquito miraban de ese milagro que estaba por todos lados y no lo podían mudar. Entonces, esta es una caricatura sobre eso, estadísticas macroeconómicas, proyecciones, balance, inversiones, pero a la larga para el pueblo no había nada. Estas son las cosas que al final terminaron explotando en abril de 2018. Luego, por supuesto, lo del proyecto o la farsa del gran canal interoceánico, ¿no? Me parecía absolutamente irónico cómo esta gente que supuestamente era tan nacionalista han resultado ser los más grandes vendepatrias que ha parido desgraciadamente Nicaragua. Por eso hice esta caricatura, del tío Sam al tío Juan. I want your country. Luego, Mario ya hablaba acerca de los problemas con la minería y también con la deforestación. Yo soy del norte de Nicaragua y es absolutamente terrible y doloroso ver cómo han arrasado con todos los bosques del norte sin que nadie haga nada, ¿verdad? Y los pocos que han querido hacer algo o han sido ninguneados o le han quitado su personalidad jurídica si estaban en algún organismo ambiental y que no se haya plegado al régimen es una desgracia. Y lo de la minería no es distinto. Dice, palabras que dejan la boca abierta cuando estamos oyendo a la señora, ¿verdad? Que esto todavía lo sigue repitiendo. Dice, gracias a este gobierno en este país se respetan los derechos humanos y se goza de una restricta libertad de expresión cuando a la gente que estaba protestando por la minería desde ese entonces no se les dejaba hablar. Dice, protegemos nuestro medio ambiente no a los abusos mineros. Por supuesto, también era lo mismo con los campesinos que querían protestar como ya Mario nos mencionaba sobre la situación del proyecto de Bancanal, ¿no? Y entonces yo una vez más les restregaba en la cara lo hipócritas que son porque todos los que tenemos cierta edad por lo menos recordamos cómo nos enseñaron en la escuela la maldición del Malinche para referir acerca de esa gente que es servil con el extranjero. En el caso de Ortega es servil con extranjeros, con los chinos, con Wang Yin, que es humilde ante el extranjero, honorales chinitos, pásenle, pásenle que están en su casa, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo porque a los campesinos no se les permitía ni siquiera marchar en Managua. No se les daba permiso de marchar para protestar. Luego también tenemos lo del ejército, la evolución del ejército ya desde entonces también era un problema porque se veía viendo de que cada vez había una actitud más servil de la comandancia del ejército con el tirano y acá está. O sea, todo un proceso de institucionalidad que se hizo con el ejército, con la policía, se fue al carajo muy pronto en la dictadura o en el régimen Ortega murió. Luego, el problema del CSE tampoco es nada nuevo. Está, por ejemplo, esta pequeña caricatura animada la divise en aquel entonces, pero la podría volver a publicar hoy y tendría absolutamente la misma validez. Un vistazo a su armazón interno para estas elecciones, el CSE, ¿no? Entonces, esto sigue absolutamente igual. Esto no ha cambiado nada. Y una cosa que está mal, si continúa así, no es que se mantenga mal, es que empeora. También, la relación entre el periodismo independiente y el poder ha estado también tensa desde antes, no solo desde abril de 2018. Este, por ejemplo, ¿verdad? Está ahí en Nicaragua y está el autoritarismo, está la corrupción y la ambición pegándole. Está un tipo que le dice el periodista, por favor, deje de dañar la imagen del país. Este tipo bien podría ser un empresario porque los empresarios se molestaban. Decían, se van a correr los inversionistas. O sea, a eso le importaba qué imagen puede tener los inversionistas fuera más que las golpizas que le estaban dando a la gente de su propio país. Esta es una historieta que dice también que entonces esta, traté de traducirla para los que nos acompañan y solo están oyendo puro español. Ahí me disculpan si me freían una palabra, pero hay cosas que a veces son un poco difíciles de traducir. Creo que lo voy a leer en español porque la gente que pueda leer inglés pues ya lo entenderá en inglés. Entonces, repito, José José Sahel junto a su padre y su hermano fueron asesinados por fanáticos del FSLN en el Carrizo. Los asesinos saltaron sobre su cuerpo hasta que le sacaron los intestinos. ¿Qué se dijo en ese entonces desde el lado oficial? Que era un evento aislado. ¿Verdad? Luego, Don Modesto Duarte fue atado y le dispararon fuerzas del régimen. Lo capturaron cuando salió de su casa tras oír una explosión de una mochila bomba que mató por lo menos a otras dos personas. ¿Qué se dijo oficialmente? Que era un caso atípico dijeron. Luego, a José Nahum y dos otros ciudadanos fueron asesinados durante las elecciones en Ciudad Antigua. Tenían las piernas rotas, tenían signos de tortura y tenían huellas de balas en los cuerpos. ¿Y qué se dijo entonces? Que eso no era la norma. ¿Ya? Luego, a Marco Antonio Castillo, Luis Ángel Varga, Jorge Ulises Oporta, Isaac Elías Carvajal fueron todos asesinados por la policía del régimen en diferentes momentos y lugares mientras iban en motocicleta y hasta en bicicleta. ¿Qué se dijo entonces? Ah, que nadie es perfecto. Esa fue la excusa. Luego, otro caso, los niños Efraín Ramírez y Aura María Reyes fueron asesinados junto a Caterin Ramírez en una emboscada de la policía en Las Agüitas. ¿Recuerdan esa atroz emboscada de Las Agüitas? El tipo responsable, el policía responsable fue puesto supuestamente en prisión, pero luego ahí era parte de la policía que andaba reprimiendo en el 2018. Libre. ¿Y qué se dijo en ese entonces? Que nadie quería herir a nadie. Luego, el caso de Josep Anthony Conrado y María del Carmen Aguirre que les dispararon en una parada de bus por uno de los escoltas de la jefa de la policía en ese momento. ¿Y qué se dijo en ese momento? Que cualquiera puede cometer un error. Luego, está Dairea Juniette Blandón que tenía solo 15 meses de edad cuando la mataron. La mató la policía cuando estaban tratando de detener a su papá. ¿Y qué se dijo en ese entonces? Que había que condenar el hecho, pero no había que exagerar. Eso fue lo que dijeron oficialmente. Luego, a José María Calderón le sacaron un ojo. Se lo destruyó la policía cuando le disparó cuando José María Calderón estaba marchando contra el proyecto del Gran Carmenal. ¿Y qué se dijo entonces? Sí, pero ¿Verdad? Luego, John Hazel Elizabeth Pérez tenía 16 años de vida y su hermano menor Francisco Alexander tenía 12 cuando a ambos los mataron los soldados del ejército del régimen en la Cruz del Río Grande. ¿Y qué se dijo entonces? Que había que ver ese hecho en perspectiva. ¿Verdad? Yo no estoy inventando nada de esto. Estos son los hechos que estaban pasando. Luego, a Juan Lanza fue capturado por la policía lo agarraron en su casa en medio de la noche. Lo golpearon severamente hasta el punto que le dejaron heridas expuestas. En esa condición hay un error en inglés me disculpan. En esa condición lo metieron en un baño pútrido. La policía lo encerró en un baño pútrido donde había excremento, había rata, había cucaracha. Como consecuencia, Juan Lanzas terminó perdiendo sus dos pies. ¿Y qué dijeron en ese entonces? Que cosas peores habían pasado en otros países. ¿Verdad? Entonces, luego yo decía, cerraba esta historieta, o sea, uno puede escoger seguir ignorando, minimizando o justificando estos abusos del poder. Tal vez, con un poquito de suerte, en este panel que está vacío acá a su derecha, no va a terminar incluyendo su nombre o el nombre de alguno de sus seres amados. Ahora, este es el historieta original tal como se la publiqué en español en confidencial. Y recuerdo, esto lo publiqué antes de abril del 2018 y esto lo dejo acá y se lo enseño a ustedes para dejar constancia que los crímenes atroces contra la gente se estaban haciendo desde antes de 2018. Luego de abril simplemente se incrementaron por todo el país. pero eso es. Ahí cerraría yo por ahí por el momento mi intervención. Gracias, Pedro. Bueno, después de eso es difícil poder decir algo que pueda tener algo de sustancia. Sin embargo, la idea con este panel es ilustrar, verdad, como lo has hecho vos, ese incremento que igual Mario ilustra con datos, con hechos, con información, de esa aceleración o de esa curva de crecimiento en términos de la violencia. primero, tal vez de una manera no directa, verdad, una violencia generalizada, por así decir, sin ser directamente física o enfocada en una que otra persona, pero poco a poco empezando a personalizarse, verdad, y convertirse en una violencia que sí empieza a tocar a la gente directamente y llegando en ese crescendo, verdad, en ese aumento a los eventos de abril 2018 que verdaderamente aquellos que habíamos estado poniendo atención y que veíamos cómo cómo se trataba con la protesta, con la con las voces ciudadanas que no estaban de acuerdo con lo que el gobierno proponía, cómo esas voces eran tanto evaluadas como como entendidas como tratadas, verdad, que una manera diferenciada de cómo se había entendido uno podía expresarse en Nicaragua previamente y llegando a abril 2018 creo que es un hito y Mario y Pedro pues me pueden corregir, pero yo tuve la impresión de que no era lo que se esperaba que iba a pasar, pensaba yo en aquel momento que iba a ser otro de muchos hechos como había pasado en 2013 con la protesta de Occupyins verdad que no ha llegado mucho más que a los periódicos unas cuantas fotos y pérdida de propiedad personal de los de los que estaban apoyando la protesta de los de los pensionados y sin embargo fue otra cosa entonces no sé si quieren abordar a partir de ese momento sí gracias por ambas contribuciones muy muy ricas y a la vez doloroso yo sí creo que como bueno hemos planteado en esta discusión o en esta exposición ha habido un proceso digamos larvado y un proceso digamos en que se ha ido estructurando y se ha ido digamos digamos quizás este articuló no más estos mecanismos de represión y de violencia lo que dice Manuel que antes de abril se apreciaba de manera territorial y sectorial estos efectos de la violencia y la represión ¿no? lo sufrían los movimientos antimineros por ejemplo en carne propia los campesinos lo sufrieron algunos actores políticos con las protestas del miércoles todos los miércoles aquí en Managua en las protestas y se fue se fue dando digamos pero con esto de abril uno ha observado como que frente a la resistencia ciudadana a la movilización que fue realmente inesperada por el régimen porque fue expansiva fue autoconvocada fue multitudinaria y masiva y además intersectorial y se articularon distintos actores y se mantuvieron digamos en resistencia como que trascendió y amplificó más allá digamos del o sea sí es cierto que había sido letal como mencionaba Pedro pero como que rompió cualquier digamos estela por decirlo así de pudor o de límite y hemos llegado a niveles bastante graves digamos de esta violencia y esta esta represión hay un problema que preocupa a mucha gente en los territorios que es la remilitarización verdad en los territorios en algunos contextos se habla de gente armada para estatales o paramilitares digamos otro tema que preocupa es el efecto de la etapa que tiene el discurso de odio que es algo que ha estado sistemáticamente y históricamente la vicepresidenta y muchos seguidores manejando y ha tenido efectos graves han habido agresiones a personas que han sido identificadas como opositoras recientemente un médico del observatorio independiente un médico independiente fue heredido y que ha apoyado todo el tema de los presos políticos y los familiares fue heredido públicamente un ciudadano por gritar viva Nicaragua fue asesinado de un balazo en el cuello y esta persona que lo hizo quedó libre entonces ha habido un discurso de odio que exacerba la polarización y la violencia de los que son pro gobierno o al régimen contra la ciudadanía que se ha identificado como autoconvocada o crítica a este sistema y ha tenido un efecto también en la penetración de todas estas dinámicas extractivas por ejemplo Rancho Grande había logrado revertir durante casi 10 años de lucha contra la minería y el gobierno tuvo que rectificar cuando vio la ciudadanía campesina bien parada de igual manera en otros territorios había resistencia San Albino y otras zonas pero con esta situación de persecución de cierto terrorismo ha logrado digamos el gran capital y estos sectores penetrar entonces ahorita están haciendo están expoliando los bienes naturales en muchos territorios madereros mineros verdad en zonas que es más pensada que podrían haber entrado y es una preocupación que está sufriendo la gente entonces yo sí creo que realmente se plantean muchos desafíos cómo construir paz en una sociedad herida y polarizada por ejemplo en Nicaragua incluso en algunos territorios la gente está viendo realmente plantearse todos estos desafíos por un lado eso ha sido un tema que ha estado ahí otro elemento que ha sido importante y que es una bondad que se puede reconocer es la documentación de todas estas violaciones de derechos humanos ha habido digamos una digamos una práctica activa tanto de las víctimas como de las violaciones de derechos humanos los defensores del pueblo han logrado documentar sistematizar e incluso tratar de agotar todos los mecanismos establecidos administrativos constitucionales por la vía jurídica esto es un elemento a favor digamos de la sociedad misma y sobre todo de las víctimas incluso el movimiento de Madres de Abril han logrado sistematizar documentar e hicieron una exposición virtual y física en la UCA de todo esto de todos estos registros de lo que ha sido de la violencia y bueno hablábamos de lo que había pasado antes antes de abril 2018 yo como ya he dicho antes hay gente que abrió los ojos en ese entonces lo cual está perfecto pero por qué no lo había abierto antes yo tengo una teoría yo creo que la teoría la razón por la que no lo habían abierto antes es que toda esta barbaridad de que estaban pasando muchas de ellas estaban pasando a Nicaragua profunda entonces fue hasta que la gente miró correr la sangre sobre los adoquines y no sobre el suelo de tierra que realmente comenzaron a poner en mente lo que estaba pasando y que era una barbaridad pero haciendo un poco de historia desde 2018 para acá hay que recordar que justo antes de que estallara abril estuvo la quema de la reserva de Nicaragua y ese fue el precedente pues de esto aunque no estuviera digamos conectado pero era lo que ya tenía pues bastante calentado los ánimos de la gente dice ya no hay fuego en Indio Madre ahí está la señora y claro ellos son responsables de la destrucción de la reserva por su apoyo a los colonos ¿por qué? porque ahí hay negocio metido en todo eso esta fue la que hice después y sigue la quemazón ¿por qué? ¿por qué hice esta caricatura? porque fue precisamente cuando ellos ya presentaron la reforma a Lins que fue digamos la chispa que encendió el despertar de abril los jubilados los cotizantes ahí nomás la gente comenzó a salir por todas partes por todas partes de Nicaragua a protestar acerca de esto entonces una caricatura acerca de eso esta está traducida bueno más o menos traducida y era cerca de cómo la compañera bueno y el comandante nos estaban diciendo entonces mire compañera comandante miren aquí hay un montón de minúsculos fantásticos chupasangre derechistas pandilleros por aquí no 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 quieren entrar quieren que ustedes salgan porque desde un principio yo trataba de entender la idea ah no es que nos quieren sacar no es cuestión de que de que de que se quería sacar a Ortega y Murillo para entrar nadie o sea se quería salir de ellos porque ya era demasiado lo que estaban haciendo cuál fue la respuesta del gobierno inmediatamente inmediatamente casi automáticamente comenzaron a matar gente esa fue la respuesta no hubo no hubo respuesta intermedia baja moderada nada salieron directamente a matar y aún así tuvo el descalo el dictador de decir en el diálogo de que su gente tenía orden de no matar cuando la misma policía y los paramilitares que estuvieron matando ahora aceptan la misma policía que parte de esos paramilitares era gente de su propio de su propia institución y luego entonces claro comenzaron a matar gente y decían bueno no es que ahora sí es que se tienen que ir pero cuál fue la respuesta de ellos que nos vayamos por esto decían pero qué exagerado o sea para ellos estar matando gente no era suficiente razón para dejar el poder esta es una caricatura que hice en ese entonces prácticamente más bien un fotomontaje porque en ese momento el mundo no nos estaba poniendo mucha atención a pesar de la matanza que estaba habiendo en el país no es que hoy nos estén poniendo más pero bueno pero sí estaban poniendo atención a lo que estaba pasando ¿verdad? con los niños que Donald Trump que era el presidente en ese momento tenía en jaula niños migrantes en la frontera de Estados Unidos lo cual es una barbaridad es una barbaridad pero también una barbaridad lo que estaba pasando en Nicaragua porque precisamente el día que yo hice esta caricatura fue el día en que en que mataron al niño Taylor Lorío que lo llevaba en brazo el papá y un paramilitar le metió un dedo en la cabeza mientras el papá lo llevaba en brazo entonces yo hice esta caricatura en ese entonces porque me parecía pues que si había que ponerle si el mundo tenía que ponerle mente a esto en ese momento pues también tenía que ponerle lo que estaba pasando en Nicaragua luego ¿verdad? la Jailup de las Muertes que miramos por todas las ciudades nicaragüenses en ese momento los paramilitares que estaban saqueando que estaban haciendo sanganadas prendían fuego al lugar y luego le echaban la culpa al resto una barbaridad en ese entonces también en 2018 empecé este proyecto que es un proyecto que estaba haciendo cada octubre que es cada día dibujar una de las víctimas de la represión de la dictadura Ortega Murillo y esto son yo hablaba hace poquito del niño Taylor Lorío ¿verdad? está Ángel Gabona que fue un periodista que fue una de las primeras víctimas además de la represión o sea mandó un mensaje claro no queremos que se sepa afuera lo que está pasando acá adentro y lo mataron mientras estaba haciendo una transmisión en vivo Marcelo Mayorga también de Masaya Orlando Pérez de Estelí como estamos viendo fue por todo por toda Nicaragua la masacre de la joven brasileña Reinella Gabriel que fue acribillada por un paramilitar que estuvo un tiempito preso y ahora está libre o sea es increíble el nivel de impunidad de Nicaragua luego ya Mario hablaba acerca de Jorge Jorge Rugama que fue asesinado en 2019 o sea las muertes los asesinatos no han terminado en Nicaragua ¿por qué? solo por gritar vivo a Nicaragua libre ¿dónde está el tipo que lo asesinó? libre impune en estos momentos luego Eddie Montes que lo mataron siendo preso político porque es otra de las barbaridades que todavía tenemos apuesta el montón de presos políticos que todavía están en las cárceles y el otro montón que están en sus casas porque aunque estén en sus casas están presos políticos de la dictadura algunas de las expresiones de cinismo de la dictadura cuando prometieron que ellos mismos iban a autoinvestigar para ver quién había matado a la gente y se inventaron una comisión que después la gente abutizó como la comisión porra que es una absoluta farsa también otra caricatura acerca de los ataques a los medios de comunicación lo más digamos reconocido serán la toma la confiscación por la fuerza de las instalaciones de confidencial donde publico mis caricaturas y del canal 100% noticia que hay que recordar también que en ese episodio terminaron metiendo presos también a los periodistas Lucía Pineda y a Miguel Mora esta es una caricatura que resume un poco toda la atrocidad que pasó en el 2018 y que para mí sigue pasando haciendo una parodia de la guernica de Picasso y luego cuando uno muestra todo esto en el exterior entonces uno le dice pero estoy seguro que está hablando de la misma gente y esa es la poca gente que puede ubicar Nicaragua en el mapa la misma gente que en los 80 decía ah Nicaragua esa lucha por la libertad y la democracia debemos apoyarla para que no caiga bajo la amenaza comunista y luego los del otro lado en ese momento decían ah la hermosa revolución debemos cuidarla para que no se corrompa del pueblo para el pueblo hay que mostrar nuestra solidaridad esa era el interés que tenía el mundo de Nicaragua en los 80 pero ahora ni de uno ni del otro lado Nicaragua donde demonios queda eso y así es como nos sentimos nosotros en este momento ahí voy a a detenerme para que demos chance a compartir algo más y sí Pedro tenemos una pregunta y hay que recordar que en nuestra audiencia pues hay muchos que están interesados y que tienen conocimiento sobre Nicaragua y otros que están empapándose de la situación que es parte del propósito de la presentación y hay una pregunta donde donde surge la inquietud que están haciendo digamos los Estados Unidos cuál es el rol que tienen los Estados Unidos cuál es el rol que tienen poderes extranjeros en medio de toda esta crisis y eso sería algo interesante No, yo creo que que muchas de las acciones digamos o presiones internacionales o estos mecanismos digamos por la vía diplomática o por otra vía digamos han sido digamos gestionados a través de de estas expresiones políticas organizadas que han estado en la oposición en la resistencia ¿no? la denuncia el cabildeo yo creo que ha habido digamos en algunos casos ha habido sanciones ¿verdad? hay sanciones de parte de Estados Unidos del departamento de tesoro a personas que han sido digamos claramente vinculadas en graves violaciones de derechos humanos actos de corrupción ¿verdad? hay más de 20 funcionarios del régimen que han sido sancionados que ha sido un mecanismo de presión la Unión Europea hay más de 20 países 28 países también han sancionado a varios funcionarios Canadá también a Inglaterra han presionado digamos y bueno Estados Unidos pues ha estado apoyando en estos foros ya sea de la OEA ¿verdad? en el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en estos espacios digamos ellos van a a presionar y a ser efectivos en la medida que también en Nicaragua la oposición y las organizaciones se ven articulando un frente más más sólido más unido en la medida de lo posible y haya más claridad en las exigencias o las demandas que se puedan pedir pero realmente no hay digamos esa visión de que Estados Unidos vaya digamos a resolver la crisis de Nicaragua sino que más bien es un esfuerzo conjunto digamos pero más de la sociedad nicaragüense en esta crisis que realmente es complejo buscarle la salida pero que estamos digamos en esta situación todavía aún incierta donde no hace ala ni si quiere reforma al sistema electoral no ha ido digamos voluntad política del gobierno más bien sus acciones van en sentido contrario a una salida negociada pacífica verdad incluso ha tratado de retener cualquier iniciativa o movilización o organización entonces hay un hay un escenario muy complejo y hay un como un impasse desgastante y obviamente reconocer que hay dificultades de parte de los actuales de la oposición en ir articulando todo ese esfuerzo no sé si Pedro crea Sí Pedro y también si quería añadir otra pregunta tal vez la puedes enrollar en tu respuesta acerca del el papel que estas anheladas elecciones de noviembre podría tener en cómo evoluciona la situación en Nicaragua Ok siempre voy a poner un dibujito para ahí para que no miren mi fea cara para ir avanzando con eso porque casualmente tengo algunas cosas sobre eso acá ahora contestando un poco a la pregunta yo tengo un problema con la comunidad internacional en el sentido de que antes de 2018 se decía bueno es que nosotros no podemos apoyar mucho a Nicaragua porque nosotros sabemos que las cosas van mal nosotros sabemos que hay abuso de todo eso pero no hay una respuesta suficientemente articulada o fuerte de la población para justificar de que nosotros tomemos medidas de otro tipo luego vino abril de 2018 y pasó todo lo que pasó y dejó a todo el mundo helado porque nadie se esperaba una situación como la que pasó y que dijo la comunidad internacional comenzó a decir cálmese no con esta cuestión yendo como está ahorita nosotros no podemos hacer nada miren siéntense al hogar tranquilícense nosotros vamos a ver que no sé qué que no sé cuánto se le hizo caso y ahora otra vez estamos en el punto anterior ahora nos están diciendo otra vez ah es que no hay suficiente presión que no sé qué que no sé cuánto eso me parece totalmente indolente de parte de la comunidad internacional hacia lo que está pasando en Nicaragua otra cosa que ha ha comprobado el conflicto de Nicaragua es que las estrategias diplomáticas que antaño funcionaron para lidiar con este tipo de situaciones están totalmente obsoletas que esas respuestas diplomáticas hoy día no sirven para nada nosotros hemos visto continuamente cómo la dictadura se limpia con cada comunicado que saca la OEA por ejemplo entonces no tiene que haber otra respuesta diplomática más articulada de más peso de más digamos contundencia para lidiar con este tipo de situaciones como la de Nicaragua ahora ahí están las sanciones y las sanciones y ojo que ahí sí ha habido una evolución porque nosotros comparamos las sanciones de ahora con las que puso por ejemplo Estados Unidos a Nicaragua en los 80 son distintas porque en aquel momento se pusieron a la nación estas que se han puesto ahora se han puesto quirúrgicamente ¿verdad? a miembros del círculo corrupto de la pareja dictadora por lo cual están perfectas pero no van a solucionar tampoco ellas toda esta situación ojalá hubieran más ojalá fuera más fuerte y más generalizada ¿por qué? porque no es una cuestión de estar pidiendo o no que no hagan el trabajo pero una cuestión de sentar un presidente del que el mundo siente un presidente y diga estos comportamientos son inaceptables pero no puede ser que por un lado usted sancionando y por otro lado un organismo financiero le esté dando plata a la dictadura no puede ser por ejemplo que por un lado un pueblo como el de Taiwán esté hablando de libertad y todo eso y por otro lado en Nicaragua le esté soltando millones a la dictadura eso no hay coherencia en ese tipo de respuesta entonces tiene que haberla ahora por supuesto los primeros interesados en salir de esta situación somos nosotros ¿verdad? ahora sobre lo que me preguntaba acerca de cómo veo las cosas ahorita y a futuro aquí está una de las sanciones mira hace poco el dictador decía que vengan las sanciones con todo porque claro él se imaginaba que las sanciones iban a ser para el pueblo en general como en los 80 y que las podía usar de excusa para su propio beneficio político cuando se fijó que era solo para su pandilla de delincuentes entonces ya no vio tan bonito que vinieran las sanciones desgraciadamente luego también vino la pandemia ¿y qué hizo la pandemia? la pandemia vino a oxigenar un poco a la dictadura porque le permitió abrirse a recibir recursos a los que no hubiera tenido recursos si no ser por allá ¿y cómo trataron ayuda a la pandemia? pues ya sabemos cuando trataron con mentiras ocultando miles de muertes de COVID-19 por ejemplo ¿verdad? y luego usando esas muertes y toda la pandemia para pedir plata por esta caricatura que dice hay que pedir ayuda internacional para salvar Nicas porque la plata que había la gastamos todas matándole es la ironía de lo que estamos viviendo en Nicaragua luego vinieron la ley represiva la ley Putin que la gente bautizó así que me parece muy precisa luego vino la ley Mordaza que ahorita estamos enfrentando no solo los periodistas sino todo el pueblo nicaragüense y la destrucción pues total del país una vez más como ya lo habían hecho una vez la constitución la educación el sistema electoral derechos humanos economía propiedad privada justicia todo y luego la represión la represión que hay ahorita que es a diferentes niveles tenemos la represión policial a la gente que no la dejan ni salir de sus casas para decir nada la represión judicial amegazando con juicio y poniendo condena absurda a los presos políticos la represión paramilitar porque ahí andan todavía en sus camionetas y en sus motos la legislativa porque la chanchera lo único que hace es cumplirle los caprichos al dictador la ejecutiva que es la dictadura misma y la electoral porque estamos viendo que no tiene la menor intención de permitir elecciones libres y hoy estamos viendo esto esta que es una de las más recientes acerca de las confiscaciones las propiedades ahora ¿cuál es la mejor arma de la dictadura? la mejor arma de la dictadura en este momento es la división o sea esta caricatura la hice en el 2019 la dice la arma de la dictadura pues la que usaron para la represión pero la mejor de ella y la última y la que ellos saben que al final le sirve en momentos electorales es la división entonces ellos están apostando con zanjudos con miedo con represión sembrando cizaña entre los diferentes sectores sociales a la división porque saben que ellos pueden aprovecharse de esa situación para mí la respuesta es y sigue siendo es la unidad la unidad contra la dictadura pero no o sea una unidad que sepa priorizar una unidad que tiene que tener claro que primero hay que sentar y exigir las bases con esa unidad exigir las bases para tener una reforma electoral de verdad que permita elecciones de verdad y no las falsas que hemos estado teniendo en la última década no solo una unidad para ir a una urna porque de nada sirve si de todos modos todo el control electoral como yo lo decía en la caricatura que mostré hace poco lo sigue teniendo la dictadura entonces lo primero es una unidad para hacer presión suficiente a nivel nacional internacional para lograr una reforma electoral que lo permitan perfecto y entonces si o sea yo veo el proceso bastante complicado obviamente estamos sentados a varios miles de kilómetros de de Nicaragua desde donde yo veo sin embargo veo la complejidad del proceso y veo que hay como cierta tendencia a que a que aún algunos de los de las peores tendencias van menguando en favor de una unidad esa es una impresión verás Mario de lo que está ocurriendo o simplemente es lo que queremos ver desde aquí desde lejos no yo creo que esto ha sido un proceso bastante complejo yo creo que ha habido una constelación de actores que se ha ido articulando a nivel social procedentes de organizaciones sociales actores que no tenían experiencia en el campo político por ejemplo y que se han metido digamos a a a a ya no tanto un carácter autoconvocado sino un proceso más organizado más dirigido y también se empiezan a hacer se intentan hacer conexiones que no son muy fáciles como diríamos el ámbito más político verdad y y no ha sido fácil realmente hay hay elementos complejos digamos de 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 interés entre algunos verdad eh han han aflorado y no podemos negarlo en sentido autocrítico o crítico digamos de ciertos vicios de la cultura política que aún perviven que no es fácil no sé digamos no no se han digamos revertido o sanado digamos algún elemento entonces hay una efervescencia de elementos de una nueva cultura política que se está tratando de exigir demandar y por otro lado hay una práctica digamos que todavía pervive y hay choques digamos de protagonismo de en algunos casos digamos de probablemente de de agenda digamos que no ha sido digamos totalmente puestas en la mesa en algunos casos y si hay son temas que son procesos que por el tiempo son muy complejos pero también como mencionaba Pedro también ha habido estrategias de de sabotaje de de campaña digamos en redes en algunos espacios y el tema ha sido cómo se han manejado digamos esta complejidad estas tensiones o estas dificultades ¿no? a veces han habido abordajes erráticos ¿verdad? de descalificaciones o señalamiento que nos han abonado ¿verdad? y no ha sido fácil realmente ha sido un proceso que ha ido avanzando gradualmente ¿no? y y yo creo que no no se ha no se ha agotado todavía esta comisión de buena voluntad que ha tratado de de animar a las distintas expresiones por un lado la alianza la coalición la unidad azul y blanco y todo esto eh ha habido un esfuerzo digamos de tratar de suscribir digamos un proceso de compromiso de términos de buena voluntad de de tratar de hacer un proceso digamos de digamos de ir unificando y tratando de plantear una una postulación única a en el caso que se lograra digamos o se exigiera se lograra exigir las reformas electorales ¿no? de una postulación única una candidatura única entonces la mayoría de los candidatos que han sonado o precandidatos por decirlo así más claramente han suscrito digamos esta iniciativa pero hay ciertos nudos que todavía no han sido resueltos en este proceso ¿no? yo creo que ha sido algo complejo hay esperanza de muchos actores en los territorios yo creo que la gente en los territorios está más articulada más unida y con esperanza de querer digamos derrocar la dictadura a través de unas elecciones y con una defensa del voto y un voto mayoritario la gente está pensando apostándole a esa situación claro en su contexto particular como fue el 90 de de lograr digamos esa no tanto volver a repetir pero sí por lo menos como dice Levisky la historia no se repite pero rima ¿no? entonces tratar de ver cómo hay una nueva edición de este proceso no es fácil ¿verdad? y se calora cada vez más que va avanzando este proceso ¿no? no, yo solo quería anotar un par de cosas yo creo que hay cosas que como pueblo ya tenemos que superar y entender de una buena vez que esto va más allá de cualquier consideración ideológica o sea lo que está pasando en Nicaragua es primero y ante todo una grave crisis de derechos humanos y los derechos humanos son de todos ¿verdad? no solo de cierto grupo ideológico entonces meter por ejemplo discusiones absurdas sobre ideología ahorita dentro del tema electoral o dentro del tema de la unidad es simplemente estar contribuyendo a que la dictadura permanezca ahí es una de las estrategias de la dictadura ¿por qué? porque si uno ve la gente que mete este tema con mucha insistencia ya tiene un historial de zancudaje con la dictadura o sea no salieron de la nada hay una razón por la cual lo hace y entonces hay que como decía Mario es que tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos entre nosotros mismos como pueblo porque hay un sector diminuto pero muy dañino que lo que quiere vender es un regreso al estatus quo ese estatus quo ya no existe ni puede volver a existir porque si vuelve a existir va a volver a terminar no una desgracia similar como la que ya vimos en el 2018 sino en algo peor entonces hay que superar esa cuestión hay que superarla a cualquier costo saber priorizar saber qué es lo que tenemos o sea no olvidarse de esa cuestión de que de que por pragmatismo como le dicen algunos me voy a conformar por ejemplo con ir a las elecciones para quedar como segunda fuerza y ahí técnicamente el PLC es segunda fuerza ahorita en la asamblea y de qué sirve de qué le ha servido a Nicaragua entera eso a ellos mismos de qué le ha servido entonces hay que hay que entender estas relaciones de otra manera y entenderlo como esto como que la prioridad es salir de la dictadura para que luego en democracia se puedan abrir todos los canales y todas las conversaciones necesarias para ir arreglando todas las cosas que nosotros vimos vemos de nuestro posición personal que tienen que ser discutidas o arregladas pero primero hay que salir de esta situación yo quería agregar algo más a esto de Pedro y a esta pregunta que han planteado algunos hay otra cosa que también interesante que se está dando es que por ejemplo algunos sectores académicos organizaciones sociales y actores territorios hemos ido construyendo propuestas más allá digamos de la propuesta política que se ha unificado y avanzando se ha ido discutiendo los grandes problemas del país y se ha ido construyendo una visión de nación post crisis digamos y que debe ser asumida como la grande línea sobre los desafíos que se están reconociendo a nivel intersectorial y con el esfuerzo digamos de gente que está tanto en el exilio como en Nicaragua tratando temas que tienen que ver con la economía el modelo económico con el tema de la crisis socioambiental con el tema de los derechos humanos o sea hay una serie hay una agenda que se ha ido articulando y consensuando y que ha sido de discusión entre todo este proceso y es un elemento esperanzador también yo creo que también más allá de los problemas y ese sentimiento de que realmente no podemos volver a lo que ya estábamos sino que hay que es algo irreversible y que hay que dar un paso hacia adelante y cambiar lo que realmente ha afectado no poder un divorcio entre un modelo desarrollable y la democracia realmente y eso también ha sido una gran elección también y a ver solo porque no quiero abusar del tiempo que ustedes nos han accedido a compartir con nosotros quería hacer poner dos preguntas más o menos juntas para ver si concluimos con ellas una es que de los presos políticos y la otra es que de Nicaragua con Ortega cinco años más y tal vez no son las mejores preguntas para dejar un buen sabor al final de la presentación pero tal vez son críticas primero con los presos políticos por supuesto que la situación de los presos políticos es una prioridad digamos que tiene que estar en el tope todo el tiempo junto diría yo a la exigencia de la reforma electoral si es que se quiere ir a elecciones no se puede ir a elecciones con un montón de gente presa injustamente solo por protestar en este país y cuando yo hablo también de que se tiene que resolver el problema de los presos políticos hablo de los que están presos ahí de los que ya están injustamente condenados de los que han estado ahí presos desde 2018 pero también de un montón de gente que está presa en sus casas gente que no puede ni salir ¿cómo es posible que aquí vaya a haber una campaña electoral cuando uno puede salir pero ni con la bandera de tu patria a la calle sin que te caiga la policía? entonces en ese sentido todos somos todos los ciudadanos nicaragüenses somos presos políticos entonces por lo tanto si nosotros nos identificamos ¿verdad? como lo que en realidad somos que es eso independientemente de que estemos en el chipote en nuestra casa claro que es peor estar en el chipote entonces primero por esa gente que está en esas cárceles en esa mazmorra y luego también por el resto de gente hay que poner presión sobre ese asunto para lograr no solo la liberación de los presos políticos que ahorita están en la mazmorra sino cerrar esa puerta giratoria que la dictadura ha estado usando desde 2018 saca a uno mete a otro condena a otro absuelve a uno entonces ¿por qué? porque es un juego político que a ellos les conviene entonces esas cosas tienen que verse de una manera integral ahora lo otro ¿qué pasaría? si no pasa nada y de repente pues Ortega va a seguir cinco años más en el poder pues lo que desgraciadamente lo que vamos a seguir viendo es más de lo que ya estamos viendo o sea no crean no crean por favor como algunos inocentemente creen de que la dictadura va a aflojar en algún momento no va a aflojar o sea ellos ya están absolutamente comprometidos con la idea de quedarse en el poder no matter what ya lo demostraron ya qué más pueden hacer ya mataron bebés por Dios para seguir ahí en el poder de ahí para abajo pueden hacer absolutamente cualquier barbaridad pueden seguir las confiscaciones y van a seguir porque la economía se va a seguir destruyendo ¿verdad? y y todo eso todas esas cuestiones lo que van a crear o sea la situación puede ser tan oscura que probablemente ni siquiera vayan a terminar un segundo periodo si lograran hacer un fraude ahorita pero mientras eso pasa van a pasar un montón de barbaridades en el país puede morir un montón de gente más pueden salir decenas de miles más al exilio un montón de gente puede perder lo que tiene y para qué pudiendo resolver las cosas ahora ni siquiera ni siquiera o sea desde el punto de vista fríamente técnico ni siquiera a la dictadura le conviene pero obviamente ya no hay lógica y no hay racionalidad que pueda hacerlas entender que pueda hacer a la pareja a la dictadora y a su familia entender eso yo comparto también esa preocupación con el tema de los presos políticos un tema muy sensible prioritario digamos y que ha sido también un tema que ha sido además de una exigencia sostenida en Nicaragua y fuera de Nicaragua además de ellos también el tema de las víctimas hay familiares que tienen desaparecidos yo tuve la oportunidad de conocer casos en Ginoteca y otros territorios donde no se sabe realmente si el joven o la persona fue asesinada en la montaña está arriba del barrio Sandino en Ginoteca que hay una famosa finca donde no se sabe realmente si se habla de alguna fosa hay gente que fue asesinada y también se ha hablado de gente que fue incinerada o sea hay casos que todavía no se ha logrado documentar suficiente pero que algunos familiares a veces por temor o no lo han podido hacer está el tema de las víctimas de los que han sido asesinados otro tema sensible en todo esto y yo creo que que realmente va a ser un reto para Nicaragua y para el pueblo sobre todo como como gestionar y como enfrentar una situación donde realmente no se garanticen las condiciones para las elecciones por un lado y que el régimen se aferre a mantener digamos encarcelado en las mazmorras y en sus casas a mucha gente es un tema que realmente es un desafío que que realmente va a tener que tratarse y ver como como gestionarlo realmente y que es complejo yo creo que cinco años más el régimen no va a terminar yo coincido también con eso es una lógica entrópica la que está se está viendo en Nicaragua la socialidad como se ha ido deteriorando la crisis económica se ha agudizado terriblemente y la pandemia ha venido a reclusear más la situación y hay un cansancio y un castigo de la sociedad también la gente de nuestro territorio está cansada quiere realmente cambiar esta situación y hay una hay una gran preocupación realmente de cara a esta incertidumbre si realmente van a haber posibilidades realmente de una salida pacífica y de qué manera yo creo que hay una apuesta a esto de las exigencias de estas demandas accesibles pero también como el tema electoral bueno muchas gracias Pedro muchas gracias Mario pues una discusión enriquecedora y y bueno y pesada de su manera quiero agradecer a todos los que participaron en el evento de hoy entonces buenas noches muchas gracias a todos los que nos acompañaron y los que van a seguir pensando sobre Nicaragua sobre lo que está ocurriendo allá sin importar qué tanto espacio toma en los periódicos hoy en día gracias atención